hoy tenemos un vídeo de alimentos de comida iremos a diferentes fondas restaurantes y veremos la diferencia entre uno y otro ya nos dieron nuestro consomecito ese primer tiempo de hecho ahí está el menú del día todo por 68 pesos fíjense desde el primer momento que entramos al restaurante es una experiencia totalmente diferente aquí no te ponen una carta sino escaneas tu código y te entrega el menú y no tiene así como una melanesa empanizado o algo así es el segundo tiempo con nuestra coquita y todo esto por 55 pesos tenemos sal rosa del himalaya sal confeccionada con romero sal negra volcánica de hawai tortillitas y ahora sí nuestro platillo fuerte esta vez no nos alcanzó sí ya pero paradito también se come rico el suelo es como de maderita se está medio chistoso no aquí vencó de verdad comes bien rico y bien económico el término que ganaste es el correcto cuando yo voy a esta cumbia me olvido de la pena cuando yo voy a esta cumbia me olvido de la pena porque tiene esa rostura amigos 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 como están espero se la estén pasando bien perrón de lo mejor chido juan chicles bomba de patroncitos de jefes de almirantes amigos amigos pensé que era una persona y es un muñeco otra vez regresamos a las andadas trayéndoles un nuevo vídeo para que se la pasen bien angustines en sus casas hoy tenemos un vídeo de alimentos de comida ya que regresamos a la sección donde la haremos de catadores así es es un vídeo que a nadie se lo he visto y hoy lo vamos a implementar iremos a diferentes fondas restaurantes y veremos la diferencia entre uno y otro iremos desde lo más gallejero hasta lo top de lo top yendo hasta pulanco a la calle mazarik entonces va a estar muy bueno este vídeo ojo ojo no nos inclinaremos por ningún restaurante ni por ninguna cadena nosotros seremos neutros tan es así que llevaremos nuestro nuestro metro para medir hasta la mesa vamos a medir hasta las sillas para ver cuál es mejor y cuál es la diferencia entre el rango de precios y el rango de experiencia que te ofrece el restaurante si se den cuenta de la diferencia entre los restaurantes baratos las fondas baratas y los restaurantes gourmet tops entonces vamos a estar comiendo todo el día y va a estar muy bueno vamos a hacer la antojación primera parada primera paradita y es en los tacos el carrito aquí venden guisados tacos de guisados el alta soy muy fan de estos taquitos he venido ya como desde hace un año están ubicados en la colonia del valle en la ciudad de méxico aquí vamos a iniciar nuestro nuestro test de voy a contarles que tienen un buen sazón y los que quizás es toda la familia aquí te despachan en su carrito en su nave es muy pero muy económico hay veces que agarras asiento hay veces que no porque tienen que hacer fila para poder hacer tu pedido miren fíjese hay mucha gente ahí está como unas 20 personas todos vamos a esperar nuestro turno hay filita hay filita somos los terceros y mucha gente viene aquí que trabaja aquí en la del valle y buscar ahorros un barrio y pues aquí es el lugar perfecto bien chiquen esto es el menú esa es la carta aquí venden costilla con verdolagas que rico de pisteca en salsa roja yo soy más fan del charron en salsa verde con bistecito y con obispo a manitas en salsa verde también se ve rico y fíjense la comida completa está en 55 baros bien económico mientras tú estás esperando en la fila mientras vas viendo el menú eso está práctico este chido muy bien es turno de lo intermedio hemos llegado a una fonda que tiene su localcito aquí venden la comida corrida en tres tiempos vamos a comer en la funda la carreta ubicada en el mero centro de tlanepantla está como a unos cinco minutos el zocalito vamos a ver qué tal quiza la jefecita tiene la fama de que es muy sabroso de hecho ahí está el menú del día esto incluye pues su sopita su guisado su agüita y sus tortillitas entonces vamos a degustar a ver qué tal quiza la jefecita y fíjense es una funda bien bonita limpia y tienen los colores blancos los colores blancos siempre te van a dar como tranquilidad y hasta hambre son como a la una de la tarde todavía la gente no viene a comer es por eso que está vacía pero esta cocina económica es una de las más conocidas aquí en el centro de tlanepantla y al llegar pues es una frescura huele bonito no huele mal no se mezclan los olores algo muy interesante es que en las fondas se maneja la comida corrida es decir que tienen un precio ya estipulado por ejemplo aquí tienen todo por 68 pesos que viene siendo tu sopita o tu arrocito tu platillo fuerte y tus tortillitas más tu agüita todo por 68 pesos viene siendo como 3 dólares americanos eso es la experiencia y la verdad es un sabor único es un sabor bien chido es un sabor como de casa como cuando estás con tu jefecita y la neta sabe muy sabroso en cualquier fonda de todo méxico la comida sabe ahora estamos acá a lo más preso a lo más final y estamos en una de las calles más adineradas de toda la ciudad de méxico en la calle maceric en polanco y vamos a entrar a chambao un resonante de los más acá posicionados del grupo rosa negra tenemos nuestro metro para certificar el buen servicio del buen paladar alérgicos a algún alimento no de dónde las visitas a aquí de la ciudad de méxico no puedes apoyar tomando su temperatura frente a la cámara por favor lo que quiso si bienvenidos un provecho gracias gracias hola 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 Muchas gracias, muchas gracias, hermano, Japheth Hola mi Japheth Japheth es duro, ¿eh? Japheth es duro Ahora sí, hemos llegado a nuestra mesa Fíjense, desde el primer momento que entramos al restaurante Es una experiencia totalmente diferente Te recibe un hostess Luego te canaliza con otro hostess Y te lleva hasta tu mesa Te da una buena atención desde el primer minuto Creo que hay más peseros que comensales Luego aquí se llena hasta el tope Pero, en fin, aquí es un restaurante bien, pero bien fresón. Son frijolitos rancheros, ¿no? Ah, no, lentejas. Lentejas. Ah, ok, son lentejitas. ¿Y va por tiempos, cofé? Me gusta. A ver, tu sopita. Va, va, va. Después te doy tu guijadito. Va, ¿no tiene una cucharita? Cucharita, me regalan una cuchara, por favor. Ok, muchas gracias. Ya nos dieron nuestro consomecito. Ese es el primer tiempo. Es para amasizar el estómago un poco, ¿va? Muy bien, nosotros pedimos la comida completa, que está en 55 pesos. Viene siendo como 2 dólares y medio. Nos dieron nuestras lentejitas, que son muy ricas. No están ni saladas ni simples. Esta vez no nos alcanzó silla. Pero paradito también se come rico, ¿eh? Sin albur, sin albur. Ahora sí ya. Ahora sí encontramos sillita, ¿eh? Ahora sí vamos a degustar. Mmm, las exquisitas y deliciosas lentecitas. Miren, aquí no utilizamos el cronómetro porque te lo sirven así de volada. Es por eso que vamos a sacar nuestro poderoso metro. Y vamos a ver cuánto mide nuestro asiento. Y mide 26 centímetros. Es un banquito cómodo. Pero también lo puedes utilizar como para recargarte hacia atrás. No tiene recarga. Pero es cómodo. No huele mal. Huele bien rico. De hecho, en las mañanitas me comenta Don Delfino. Que le echan su lavadita con pinol, con cloro. Para que no se mezclen los olores. Entonces el jefe, Don Delfino, le lava tempranito. Y se ve bien limpio. Todo se ve bien limpio. Eso hace que ninguna autoridad venga y lo quite. Yo creo que voy a pedir el arrocito. O si no, espaguetis. Está muy rico. Jefecito, ¿qué tiene ahorita de guisaditos? Tenemos pozole, pechonita garatinada, con una cremita de jitomate. Pollo frito, tacos dorados de pollo. O carne asada con chilaquiles. Yo creo que pollito garatinado. De sopa. Ah, yo creo que un arrocito tendrá. O frijolitos tendrá. Ah, ¿me da unos frijolitos, por favor? Miren, hemos puesto nuestro cronómetro. A ver qué tiempo tarda. Van 7 segundos. Ya también nos trajeron la cartita. Aquí está. Es una cartita que tú puedes interactuar fácilmente y puedes distinguir entre los precios y las cosas que hay. Normalmente el servicio es muy, muy de volada. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo el test. Voy a medir cuánto mide la mesa. Y mide sus 82 centimetrajes. Y fíjense, la silla está bien, pero bien cómoda porque tiene un colchoncito. Si tú estás de arriba para abajo, estás todo el día caminando, puedes descansar fácilmente. Más aparte, fíjense, vamos a medir cuánto mide la silla. 40 centímetros es lo que mide. Y de este lado mide 36. O sea, es una silla muy cómoda, muy chida. Esta mesa es para 4, pero se puede hacer como para 6. Aquí no te ponen una carta, sino escaneas tu código y pum, te entrega el menú. De hecho, también aquí al lado del QR tienen un gel antibacterial. Para que de repente andas agarrando bichos en la calle. De hecho, pues todo está bien fresón. Luego, luego que te sientas en tu mesa, te ponen tus copitas, los cubiertos, la servilleta acá. Para ponértela acá. ¿O se va aquí? No, no va aquí. Bueno, yo creo que nomás la pones acá, ¿no? En fin, está muy perro. Vamos a pedir, yo creo que lo más común. También vamos a pedir acá. Cortesa de cerdo bañada en salsa amarilla. De color verde. Y no tiene así como una milanesa empanizada o algo así. No sea de pollo, o sea algo top acá. No, no vale, no es algo así como una milanesa. O un charro en salsa verde o así. Algo así, si mirá, ¿no? ¿Con mexicano o no? Ajá, muy bien. Vamos a pedir algo que se ve muy común en cualquier restaurante. Va a ser una carne, una guarnición y su respectiva agüita, ¿no? Vamos a pedir un filete japonés. Entonces, está cariñoso, ¿eh? Vamos a ir al hotel, mi jefe. Muy bien. Vamos a iniciar el cronómetro. Vamos a ver cuánto tarda. Ya le pedimos la orden al jefe. Entonces, ahorita a ver lo que vamos a traer. De hecho, para que guachen, vamos a sacar, ya saben, el distintivo metro. Fíjense, la mesita mide sus 95 centímetros. Y fíjense, vamos hasta medir hasta la silla. Fíjense, la silla. 60 centímetros. Tienes un buen espacio para poder acomodar tu cuerpo, para poder, pues, disfrutar de la comida. Aparte, pues, no es incómoda. Aunque, no tiene como colchoncito o reclinable, como algunas otras mesas, pero, pues, sí está cómoda. El olor, luego, luego lo puedes percibir como un aroma de madera tropical. Como si estuviéramos en Tulum. De hecho, fíjense, algo bien interesante. El suelo es como de maderitas. Está medio chistoso, ¿no? Por eso, el olor es muy diferente. Totalmente una experiencia muy diferente a las de un restaurante de media baja. Esta es la selección de sales. Tenemos sal rosada del Himalaya, sal infusionada con romero, sal negra volcánica de Hawái, sal mando. Vamos a ver a qué tal sabe. Tiene el mismo sabor, la neta. Sí. Ay, es la manzala blanca. Ah, muy bien. Nos han traído nuestra carne en 9 minutos con sus 25 segundos. Puré de papa trunfado. Ah, caro. Gracias, ¿eh? Ayúdame, Yulay, a aceptar si el término que ordenaste es el correcto. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya llegó chingón. Pues bien, ahora sí ha llegado nuestro plantillo, nuestra respectiva salsita. Nuestro puré, nuestra bebida. Y ahora sí, vamos a degustar. Chequen, ahora sí ya nos llegó nuestro platillo fuerte, nuestro guisado completo. Que viene acompañado de sus frijolitos, su arrocito, sus costillas en salsa verde con verdolaguitas. Crean de la crema. El patito que tienen es un plato desechable, acompañado de su cubierto, que también es una cuchara de plástico. Sus tortillas están calientitas que te las dan en una bolsita. Aquí algo bien interesante es que puedes pedir las tortillas que tú quieras. Te dan dos porque luego hay gente que desperdicia mucha tortilla y pues se queda, ¿no? Pero pues si tú quieres pedir más tortillas, pues puedes ir pidiendo conforme vayas comiendo. Algo que también se me anda olvidando es que la gente come muy rápido por la chamba. Es decir, que totalmente tienen como 10 minutos para comer. La coca un lado y con las tortillas por ahí acomodadas. Y esto va para todos los negritos. Ya nos dejaron nuestros cubiertos. Unos cubiertos pues muy comunes de los que encontramos en casita. Pues tu cuchillito, tu cucharita. Pues son unas cucharitas muy comunes. Y bien bonitas, no huelen mal, huelen chido. Hay luego lugares que luego huelen a pescado. Y pues fíjense, hasta el tamaño miden sus 2.5 centímetros. Al igual que la cucharita, es una cuchara pues normal, normalona. Y como les digo, no huele mal, huele chido. Ah, ya nos trajeron otro vasito. ¿Qué he visto? Ah, la salsita. Y los limoncitos. Muchas gracias, ¿qué he visto? Ah. Esto es de lo que les decía. Todo el paquete completo incluye el agujita y es de meloncito. Es agua del día. Hay veces que tienen para escoger, pero esta vez solamente es agua del día. O sea que nada más es de un solo sabor para todos. Ah, muy fría y no está tan dulce. Está muy sabrosa. Miren, han pasado 2 minutos con 60 segundos. Y el jefe ya nos ha traído nuestro primer tiempo. Lo que viene siendo, fíjense, algo bien saludable. Ah, ya está, se ve hasta el vaporcito. Nuestro consomecito. Y nuestras tostaditas para acompañarlo, para que no se vaya de liso. Vamos a tunearlo y le echamos nuestro limoncito acá. Para que se vea el caberrón. Y son jugos acá chidos, eh. Normalmente yo le echo salsita para que el sabor sea más de peluche, más rico. Y le doy vueltecita. Miren, en las fonditas siempre comes bien saludable. Y fíjense, vamos a dar el primer llegue. A ver. Ah, no manches. La verdad es una exquisitez. Y así agarramos las tostaditas. Todo de volada. Ya se nos trajeron nuestras tortillitas, miren. Están bien calientitas. No sé si se ve el vaporcito. Es un tip para hacer tu paquito. Todo en su punto, eh. Cormechito, amigos. Sí es algo costoso, pero pues es como les digo, es una experiencia totalmente diferente. Vamos a probar su salsita. A ver. Está muy chida la salsita. Más aparte, súmenle, que te dan el pancito. ¿Y tienen tortillitas que ven? ¿Qué más de tortillas si quieren? Ajá, damos uno, dos, tres. Esto es de cortesía. Te dan el pan francés. Que lo puedes combinar con esas salsitas. Con sus cebollitas. Con sus chiles toreados. Con su guacamole. Miren, de hecho, hasta los cubiertos son diferentes. Más como los que común vemos, ¿no? Todos derechitos. Estos tienen como una figura. Se ve que como que si te lo robas, pierdes la casa, eh. Se ve como que son una calidad mucho más premium. No es como que los que encuentras en el Garis o en el Super Compras. Sino que son como que traídos de otro país. O quién sabe. A lo mejor sí los traen acá del Zorrito o del Sam's Club, ¿no? Pero de hecho, hasta te traen una banderita. Que la carne tiene certificación Wayu. Otra cosa que me faltó decirles es que el agua es cortesía. Pero le echan un gajo de naranja para que tenga un sabor diferente. Y sí, sí tiene un sabor diferente. Yo creo que es una buena idea. No se siente dulce, pero tampoco se siente ácido. Si no se siente bien perrón, probar el agüita. Y es totalmente gratis. Es una cortesía. Es un plato llenador. Es el segundo tiempo con nuestra coquita. Y todo esto por 55 pesos. Es de lo más económico. El jefe lleva 22 años aquí en este negocio. Tiene mucha clientela. Es que aparte, súmenle de que guiza bien rico. Que es tan económico. Viste que es salsa verde, jefecito. Viste que es salsa verde con frijoles y el arroz. Ándale, sí. ¿Sales? Sí, jefecito. Pues bien, ya casi nos acabamos el consomecito. Y nos viene a preguntar que qué se nos ofrece de volada. Ya nomás ve que se está vaciando. Y ya te viene y te pregunta. Eso importa además. Como en qué tiempo comas. Ah, jefe. Miren, nada más. Wow. Muchas gracias, jefecito. Buen provecho. Miren nada más esta frescura. Nada más es que si te... De verdad se me hizo agua en la boca. No, muchas gracias, jefecito. Miren, nos trajo nuestro bisteccito con nuestro arrocito. Yo creo que allá se le está haciendo agua en la boca, ¿eh? Y no la canoa. Pero sí, la verdad se ve bien sabroso. Miren nada más. Su arrocito. No manches, está bien perro, ¿eh? Ahora este es el segundo tiempo. Miren, todavía nos queda agüita, tortillitas. Y ahora sí, nuestro platillo fuerte, que es el guisado. No, 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 no. Aquí en México, de verdad, comes bien rico y bien económico. Miren, yo también echo un poquito de salsita para que pique un poquito más. Al arrocito siempre se le echa salsita, ¿eh? Y ahora sí. Ah, manches. Pero está bien rico la salsita, a ver, mira. Miren, yo normalmente echo el arrocito en la salsita para que agarre otro saborcito, ¿no? Todo completito. Me le hago la recultura y ya me la echo acá. Como si tuviera una palita y la tortilla me ayuda, ¿no? Como para apretarlo. Y agarramos la pucharita y ahora sí, miren. Está bien sabrosa, ¿eh? Bien, bien, bien rica. Está picozona, pero pues es el sabor de la casa. Pues ya hemos terminado nuestros alimentos. La verdad, estuvo muy rico. Me llené bastante y sí estuvo muy sabroso. Pues sí, fue un ribeye caro, pero bien rico, bien sabroso. Miren, de hecho, hasta casi nos acabamos lo que viene siendo la salsita. Yo le pondría un 10 de 10, ¿eh? Tardaron un poquito, pero la neta lleva a su proceso. Esto, la verdad, me pareció muy agradable que fuera gratis el agua. Tiene un sabor cítrico, no es tan dulce, pero tampoco está tan agrio. Estuvo muy calientito. La tensión también es un 10 de 10. La neta se la rifaron el brol. Estuvo casi, casi al lado de nosotros todo el tiempo. Es más, si le hubiera pedido unos 10 cubiertos, no nos hubiera traído unos 10 cubiertos. Ah, miren, miren, miren. Ah, muchas gracias, ¿eh? Miren lo que nos trajeron. Nos trajeron el tercer tiempo, que viene siendo el postrecito. Eso, fíjense que no me lo esperaba, ¿eh? Es una gelatina. Está muy rica. Ah, ya, ya. Estuvo bien sabroso, ¿eh? Hasta noció el mal del jabalí, que es un poquito más arriba del puerco, ¿eh? Está pegadoras, ¿eh? Está muy rico el quesadito. Si le dieron una calificación, le daría un 10 de 10. La verdad, muy rico. Bien calientito, las tortillas bien calientitas. Es más, yo no utilicé ni la salecita para echarle, porque todo estaba en su peak, en su punto. El agüita es un 10. Muy refrescante, para nada es tan dulce. Es bien barato comer en una fondita. Si ustedes tienen la posibilidad, pues vayan, vayan, se la van a pasar bien chido. ¡Muchas felicidades! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, un pastelito! ¡Vamos, gracias! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Muchas felicidades, que la disfrute! ¡Muchas tardes! Es una experiencia diferente, bien exótica. Pues bien, nos ha llegado la cuenta y han sido $2,870 pesos. Miren, esta es la cuenta. Algo así como $142 dólares americanos. Y esto solo es para una persona. Como les comentaba, sí, es costoso. Yo lo utilizaría como para fechas importantes, como para aniversarios, como para salidas de sexto año de primaria, como en primeras comuniones, entre otras actividades. Es más, como cuando te dan la tanda, lo utilizaría. Sí lo vale, la neta, los $2,800. Pónganlo aquí en los comentarios si vale la pena gastar $2,800 pesos en una persona, tan solo en una comida, en una salida. Vamos a dejarles un buen aprofino al buen Jafet. Ha sido la experiencia del restaurante lujoso, costoso. Así le hace el palazuelo, ¿no? Faltan unas gafas, ¿no? Hasta ahora. ¿Tiene una punta, vente, bro?